El primer colectivo que empieza a crecer y a tirar del carro en la anterior crisis que vivimos entre el año 2008 y prácticamente 2014 fue el colectivo de autónomos. Fuimos la solución ahí, donde empezamos a generar empleo. Y le trasladamos al gobierno que los autónomos son la solución y por eso hay que apoyarlo. Creo fundamental, y lo he dicho antes, que hay que tomar medidas, que es necesario un plan de rescate para los autónomos, las empresas y el empleo y que no nos debemos dejar llevar por palabras vacuas, sino en la realidad. O sea, en este momento es una falacia decir que hay un crecimiento robusto. En este momento en España hay dos millones de autónomos que su actividad ha caído por encima del 60% este año. Estamos hablando de dos de cada tres autónomos en nuestro país. O se ayuda o podemos arrepentirnos de perder gran parte del tejido empresarial.